Bueno, lo que yo llevo es solamente la cara, porque yo ya tengo una edad y haciendo unos rellenos como me han hecho, me encuentro perfectamente. Yo diría que estupendamente y además de estupendamente que me encuentro realizada que antes encontraba pues algunas limitaciones en mí. En primer lugar, gente muy personal, muy cualificado para hacer ciertas cosas como las que me hicieron a mí. En segundo lugar, la garantía de que siempre estará, que te pase cualquier cosa, puedes venir a que te lo reparen o algo. Y en segundo lugar, o tercero, pues que la gente que trabaja aquí es un gente muy cualificada, muy amable y tenemos un servicio como si fuéramos familia todos los que venimos aquí. Bueno, pues yo después de mi experiencia le diría a las personas que están dispuestas más o menos que estén un poco dudosas a que vengan a Dorsia. Dorsia tiene todos los medicamentos y todos los productos mejores que salen en el mercado. En segundo lugar, las personas que te van a atender aquí son personas profesionales y a lo mejor tú traes un concepto de lo que te vas a hacer y cuando ellos te digan lo que te hacen, vas a encontrar que te equivocabas tú de lo que tú estabas pidiendo. En tercer lugar, pienso que veniendo a Dorsia te encuentras como si fueras tu familia. Y en cuarto o quinto lugar, pienso que los tratamientos de aquí no los hay en ninguna parte. Venir a Dorsia que os saldréis contentas y mejor veros a vosotros mismas, encontraros mucho mejor y encontrar que os quitáis 5 o 10 años de encima. Os doy las gracias a Dorsia y a todas las personas que están aquí en esta clínica.